Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo review en la guarida de los saurios y se trata de la figura del precioso Stegosaurus que sacó Kenner Hasbro con la salida de la película de El Mundo Perdido Jurassic Park. Bueno, podéis ver que es una figura grande, ya que esta figura se consideraba dentro de la línea de figuras grandes del Mundo Perdido y es una figura que, digamos, tiene bastantes cosas interesantes que ver. Os estaréis viendo ahora mismo lo que es una imagen del empaque de la figura, que la verdad, tengo que decirlo, y los empaques del Mundo Perdido son los más bonitos porque tienen un diseño increíble. Y bueno, pues la figura es una auténtica belleza. Bueno, el dinosaurio que vamos a tratar hoy es el que apareció en la película cuando Sarah Harding estaba fotografiando a una cría de Stegosaurio y de repente al acabarse el carrete de fotos empezaron a ponerse nerviosa y vinieron una pareja de Stegosaurus a defender a la cría, cosa totalmente normal. Y ahí es cuando, bueno, cuando aparece en toda la manada y vemos esa pedazo de escena tan chula. Y la verdad que hicieron un grandísimo trabajo con esta figura porque es clavada a la que vimos en la película. Y por eso mismo le quiero hacer esta review porque es, podría decirse, la mejor figura de Stegosaurus de todas. Aunque bueno, eso ya lo diremos en el final. Y bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser hablar un poco del Stegosaurio pero muy muy brevemente ya que este Stegosaurus sería un Stegosaurus más grande que los que serían reales ya que los que son reales aparte tienen una forma muy distinta a este pero normalmente serían medidas en torno a los 9 metros de largo y fueron del Jurásico, de la época del Jurásico tardío ya conviviendo con Alosaurus, con Camarasaurus y otros dinosaurios de ese tipo. Y bueno, la formación Morrison es donde se encontraron sus restos fósiles y vamos a pasar a enseñar lo primero de todo cuánto mide esta preciosidad que es, pues son ni más ni menos que 36 centímetros de largo y a la parte más alta mide unos 17 casi 18 centímetros de alto o sea, la verdad que es una figura grandecita. Y la figura tiene dos gimmicks el primero de todos que es el que se ve más fácilmente es el Saurodaño tiene un Saurodaño aquí y el otro es este equipo de captura que bueno, ahora se lo pondremos para que veáis cuál es la dinocción que tiene para poder quitárselo ya que eso iría también incluido dentro de lo que viene siendo la acción de quitarse el equipamiento y bueno, pues vamos a enseñar primero el gimmick del Saurodaño y vemos que podemos retirarle la plaquita y aparece pues una herida la cual se lleva parte de las costillas e incluso un trozo bien grande de la pata y aparece el hueso, no sé si es el fémur o no sé qué hueso es exactamente este y a ver, lo que viene siendo el parche del Saurodaño se ve muy bien se ve bastante bien en cuanto al tema de que respeta mucho lo que sería si no tuviese la herida por eso me encanta este tipo de Saurodaño son los que más me gustan los del Mundo Perdido y los de Jurassic Park y bueno, la otra dinocción que tiene antes de ponerle el equipo sería este que es al darle a estas dos plaquitas ya que estas dos plaquitas están sueltas o sea, no están fijadas como estas al darle a estas dos placas la figura pegará un coletazo moverá su cola fijaos que chulada como mueve la cola y pega al golpe uy, saqué el Saurodaño también esa es otra que esta pieza es muy fácil de perderse por eso tener la pieza junto con la figura creedme que es bastante difícil hoy en día tener la figura al completo y bueno, vamos a ponerle el equipo de captura para que veáis como es bien, vamos a ponérselo para ponérselo tiene que ser de atrás a adelante fijaos que se hace incluso un clip porque le queda bastante justo no os preocupéis que esto no daña la figura o sea, esto está hecho para para que enganche a ver eso sí a veces es un poco puñetero perdón por la expresión pero es que es verdad vale y ahora habrá que ponerle fijaos que esto viene con una con una especie de gancho que va enganchado aquí a a los grilletes y esto iría así que es una mitad y mitad del equipo de captura muy importante esto no enganchar con las placas porque se puede llegar a enganchar y se pueden romper cosa que también hablaré del material de esta figura porque es bastante fácil que se rompa la cola es un dolor digamos que se pueda romper la cola de esta preciosidad pero es muy muy normal que se rompa vale ahí fijaos que no pille no pille la placa vale ahora tiene el equipo tiene puesto el equipo de captura y como podéis ver está ahora mismo capturado así que voy a darle venga a engancharla porque si no se mueve mucho voy a darle y veis que no se o sea no se suelta por lo tanto está capturado muy chulo me encanta estas cosas se hacían en aquella época o sea increíble que una figura tenga tanta acción y tantas tantas cosas que ponerle vale vamos a quitar el equipo de captura voy a enseñar un poco más así para que lo veáis con sus grilletes y el sauro daño fijaos la cara es increíble o sea se ve muy 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 bonita es clavado es clavado al que vimos en la película fijaos con el JP24 Side B si no lleva ya sabéis el logo está extinto como suelen decir y bueno es una figura que para mí es muy bonita y una imprescindible si tenéis una colección del mundo perdido algunos diréis recomiendas esta figura la recomiendo muchísimo pero muchísimo ya que para mí obviamente ya que puede ser para otro distinto es la mejor figura de Stegosaurus que tenemos de juguete de juguete o sea ya sea el Jurassic Park 1 el Jurassic Park 3 que no sé si parece que no en esa línea no hay estegosaurio hay pequeños pero es que esas no las consideraría de Jurassic World obviamente y bueno y de las de Mattel también aunque las de Mattel es digamos la que se quedaría después y la verdad que es una figura muy recomendable y cosa muy importante si tenéis la figura llevad mucho cuidado con la cola ya que normalmente se suele romper sobre todo se suele romper el hecho de que es una goma muy endeble y con el paso del tiempo y la humedad suele degradarse hasta el punto de llegar a romperse por lo tanto tenéis que cuidarla muy bien muy importante cuidar estas figuras como si fuesen tesoro y pues eso chicos si queréis adquirirla tendríais que ir a una tienda de segunda mano o comprarla por una aplicación de esta de segunda mano ya que no está a la venta obviamente esta figura ya está descatalogadísima y bueno dicho todo esto vamos a hacer la comparativa con otras figuras así que voy a por uno dinosaurio y bien pues vamos a sacar una figura de la misma línea que es la Thraser T-Rex la Thraser T-Rex que es ya podéis ver una auténtica barbaridad yo diría que están a muy buena escala sobre todo por el tamaño digamos del esteosaurio y pues eso es una auténtica belleza tener estas dos figuras en la colección sobre todo el Thraser bueno la Thraser que bueno es que es vamos increíble estas dos figuras juntas voy a ponerla así engancha aquí porque como tiene problemas de estabilidad voy a dejarla así aunque si no se va a caer y bueno voy a traer otra figura que también es un estegosaurio pero es de la línea de Kenner solamente Kenner no Hasbro que es de Jurassic Park que como podemos ver pues están prácticamente casi el mismo tamaño pero claro la diferencia en cuanto a calidad de esculpido es pues eso esculpido dentro de lo que es una figura claro será el molde más bien pero si o sea es una diferencia brutal además este estegosaurus lo tengo ya tantísimo tiempo que el pobre está ya muy tocado tendré que buscarme uno este lo dejaré ahí guardado como reliquia y la verdad aunque es un estegosaurio un estegosaurio un poco raro este pero le tengo cariño al molde y bueno voy a traer otra figura de la misma línea que este estegosaurio que es el casmosaurus a ver si cabe por aquí si yo creo que cabe casmosaurio que pues eso esta es otra figura que me encanta es una figura muy bonita el casmosaurio y pues eso es bastante bien en cuanto al tema del tamaño y demás queda muy bien junto a este estegosaurus spike tail y ya para finalizar vamos a traer la figura de uno de los malos de la película es mi favorito además que es Roland Tembo aunque yo más que malo diría crédulo porque luego al final se da cuenta de todo de que lo que hizo no estaba bien y nada pues ahí tenéis la comparativa con varias figuras sin duda pues lo dicho es una figura que tiene que estar en la colección y pues nada daros las gracias por todo el apoyo que dais y por ver los vídeos lo dicho suscribíos si no lo estáis y dale un fuerte like por este precioso estegosaurio y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós chau